Descansando aquí en el hotel En un ambiente muy espectacular Rodeado de... Un ambiente natural Gozando de la naturaleza Sí, así es Gozando de la naturaleza Muchos árboles Por el fondo es mira la playa ¿Allá? Sí Esto es un bosque de manglar Cuando la marea sube Aquí es llena de agua ¿Y cómo está el Marcus? ¡Chale! ¿Qué onda? Marcus, cus, 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 cus Hola Marcus, ¿cómo te va? Te saluda tu tío El que te quiere mucho a ver Y te canta esta canción Aquí está mi madre descansando junto al nieto ¡Halo! ¡Halo! ¡Hola! ¿Ya le dio Pepe? Sí Le marcó una onza Sí Así quería estar ¿No quieres ir para adentro? Bueno Hay que complacerlo entonces Lo hiciste ¡Ahúvido Jefe! AS Fue ¡Mi Jefe! B Barceló Y B ¿Qué